Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Mi nombre es Esteban Pony y me da mucho placer el que podamos entrar en sus hogares y nos permita estudiar en esta semana una nueva etapa de lecciones de la Biblia. Para esto tenemos un invitado especial, el doctor y pastor Humberto Rassi. Bienvenido, pastor. Es un gusto, doctor Pony, conversar con usted en torno a la palabra de Dios. Y como vamos a abrirla, vamos a pedir la presencia de Dios. Señor y Padre, gracias por tu palabra que es una luz en nuestro camino. Al abrirla hoy, queremos que estés con nosotros y con nuestra audiencia y que tu Espíritu Santo nos aclare aquellas cosas que no entendemos. Y sobre todo que seamos fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Doctor Pony, empezamos, como decía usted, un nuevo trimestre, una nueva jornada, que este trimestre va a tener 14 etapas. Y hoy comenzamos con la primera y lo estamos haciendo no solo con nuestra audiencia, sino con millones de otros estudiantes bíblicos en el mundo. Queremos profundizar. Queremos aprender. El autor del currículum, digamos, es un profesor de la Universidad de Walla Walla, que se llama Carl Cossard, que queda aquí al norte, en el estado de Washington. Eso es muy interesante, pero yo estoy seguro que la audiencia está también más interesada en saber en qué están relacionadas estas lecciones. ¿A qué nos estamos enfocando? Estamos enfocándonos en una de las epístolas de Pablo, que se llama la epístola a los Gálatas, que era de paso la epístola favorita de Martín Lutero, que hace 500 años lanzó la Reforma Protestante. Y esta es la epístola de Pablo con el tono más vigoroso. Está apasionado por el tema. Está preocupado por algo. Así que va a haber un poquito de chispas en este trimestre. Bueno, antes de las chispas, Pastor Rassi, yo creo que la audiencia está muy interesada en conocer un poquito más acerca de ese personaje. Como muchos de sus contemporáneos, este personaje tenía dos nombres, la costumbre del tiempo. Se llamaba Saulo, en hebreo Shaul, como el rey Saúl. Y luego tenía también un nombre latino, paulus o paulos en griego, que significa pequeño y que probablemente correspondía a su estatura, que algunos lo ven un poquito de estatura más bien baja. Lo lindo, lo interesante es que el nombre en los hechos cambia en cierto momento, desde que participa en el apedreamiento de Esteban y luego comienza su viaje misionero, se empieza a llamar Pablo. Vamos a seguir reconstruyendo o construyendo este personaje. Ya tenemos los primeros datos. La segunda etapa que quizás la audiencia quisiera tener es en relación a la procedencia. ¿Hay alguna información acerca de su familia? Es importante y por eso tenemos aquí este mapa que hemos conseguido para situarlo geográficamente a Pablo. Vemos a la derecha abajo la ciudad de Jerusalén y subiendo por esa costa Antioquía de Siria y a la izquierda, en la región de Cilicia, está la ciudad de Tarso, que es precisamente donde nació Saulo. Tarso era una ciudad culta, grande, fuerte, comercial. Era una ciudad que tenía a muchos judíos y ahí se educó primero Saulo hablando varios idiomas. El arameo, el latín, el griego y probablemente leía, seguramente leía también el hebreo, porque los que estudiaban en la sinagoga aprendían pasajes del Antiguo Testamento de memoria. Teniendo ya este personaje así conocido, la mayor parte del mundo cristiano lo conoce como un individuo influyente. En este momento usted podría darnos alguna visión de cómo fue su formación religiosa. Según él mismo dice, después de sus estudios básicos, fue a Jerusalén para estudiar con uno de los más famosos rabinos de su tiempo, Gamaliel. De modo que él dice que estudió a los pies de Gamaliel. Otro detalle interesante es que en sus cartas Pablo habla de un defecto físico que lo llama un aguijón en la carne y probablemente era un problema de la vista. Por eso dictaba sus cartas y alguien las escribía. Y en una de ellas dicen, miren con qué letras grandes firmo. No veía bien y sin embargo, ese defecto no le impidió ser un buen evangelista. Pastor, yo veo que a usted le gusta estudiar este personaje. Estoy seguro que usted tiene más para la audiencia. ¿Qué otras cosas podrían ser interesantes? Me parece que debemos situar a Gálatas en un momento crítico de la iglesia primitiva, porque surge un debate, surge un momento en que hay un desacuerdo que debe resolverse, si no la iglesia pierde su avance y se divide. Así que ese es el trasfondo. Es una epístola escrita, si tenemos todavía el mapa, a los Gálatas, que están en el centro de lo que hoy es Turquía. Es una carta escrita a iglesias que él mismo había fundado. Vemos así a Pablo dentro de una situación, vamos a decir, crítica. Un momento cuando entre judíos y romanos había un conflicto. Vemos también que es el surgimiento de los cristianos y la penetración y extensión en un mundo que no conocía cristianos. Es el principio. Y aquí en el centro pareciera que está Pablo entre varias corrientes, en una situación de tensión múltiple. Es un momento clave también porque el establishment, la iglesia, las congregaciones judías, veían a los cristianos como herejes peligrosos. Y ahí entonces entra Pablo a tallar, a escribir su epístola. Esta es una epístola escrita en un momento de tensión. Y a usted le gusta una reflexión práctica. Esta es la reflexión que me surge. Pablo era un hombre enfermo, limitado por su vista. Era algo que lo preocupaba. La buena salud es un don de Dios. Pero Dios, queridos amigos, puede usar a personas enfermas, limitadas, ciegas, con enfermedades incurables y las puede utilizar de una manera extraordinaria. Si tú eres una de esas personas, Señor todavía te puede utilizar para su misión. En solo 20 segundos, Pastor Razi, ¿cómo impactó esta lección o este momento, este estudio de Pablo a usted? Me impactó porque yo acabo de pasar por un periodo de salud difícil, en que mi corazón estaba empezando a andar mal. Y entonces, al entender esta lucha de Pablo con su salud, me identifiqué con él. Y agradezco a Dios que puedo seguir estudiando las lecciones con usted. Lo invito a que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias porque podemos aprender de Pablo a cómo manejar las situaciones de angustia en nuestra vida. Gracias, Señor, que a través de la angustia, pero también a través de los beneficios de una vida, podamos aprender más y más acerca de ti. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén.